Con Miguel Zavá suspendido y Héctor Reynoso en duda, Galindo busca las mejores alternativas para el partido contra Santos. Bueno, son de los casos, uno siempre va a querer tener a tu gente bien, pero sabemos, sabemos que hay castigos, hay lecciones y bueno, en este momento sabemos que no contamos con Miguel, con Rafa tampoco, pero con las ganas y el deseo del Cubo Torres nos puede dar otra opción. Sí, bueno, el caso de Rafa, sabemos de que es un profesional, tiene grandes deseos de regresar, pero para mí lo más importante es tenerlo todo el torneo. Para mí, yo hablaba con él en el sentido de que tiene que estar mucho mejor, mucho mejor, aunado a que ya está saliendo de su lesión, me interesa mucho el estado físico y eso sería fundamental, lógico, siempre vas a querer tener a toda tu gente, pero bueno, en estos casos yo prefiero esperarlo y que se prepare de la mejor manera para que esté todo el torneo. En cuanto a los jóvenes, ahí conociéndolos cada vez mejor y bueno, para eso es este tipo de entrenamientos, para tratar de ver sus cualidades, condiciones. El caso de Héctor Reynoso, ¿cuál es la situación que te han contado? Llevan dos días que no entrena y ¿qué crees que se puede estar perdiendo? Sí, bueno, hasta tenemos dos días más para entrenar y saber, saber si podemos contar con él o no. Ya yo creo que mañana, mañana se podría ver o en un posible de esperarlo hasta el juez.